¿Qué prefieres cambiar de sexo cada vez que estornuda o confundir bebé con magdalena? ¿Bebés? Con magdalena, no sabes diferenciar Ostras Estornudar y volverme en mi caso mujer Exactamente Y cada vez que estornude otra vez ¿Qué prefiero? Exactamente Hombre, yo por no tener problemas, por no comerme un bebé, preferiría estornudar Yo me hincharía bebés Yo cogería Pero ¿y si haces así? Hay algo que es bastante bueno que siempre, o casi siempre se estornudas en pares, ¿no? ¿En pares? Sí, porque tú estornudas una vez y luego estornudas Entonces te quedas tal y como estás Pero una vez que te pille tres ¿Cómo se tenía la carta esa guardadita? No, vaya que no Claro, claro Y prefieres bebé O sea, prefieres confundir bebé con magdalena Y además comerías magdalena sin ningún tipo de problema A tope, ¿no? Es verdad Yo prefiero también lo de estornudo ¿Lo de estornudo? Claro, tío ¿Tenéis miedo a comer un bebé? No ¿Ustedes ya metan en la cárcel? O a Tenequino Regazuna Más de la M Más de la M Más de la M Más de la M Más de la M